por los delitos de cohecho pasivo. Presidente del Consejo Municipal dio a conocer que se presentó denuncia formal ante el Ministerio Público sobre la presunta existencia de una red de corrupción vinculada a cobros irregulares para la adjudicación de proyectos en la Alcaldía Potosina. Cobra de un 8% a los diferentes proyectos, a los empresarios, que realmente es algo muy lamentable y pedimos a la población potosina que hagan la denuncia como lo ha hecho este ciudadano muy valiente, de manera escrita y no así de manera verbal o con llamadas o con mensajes. Pedimos a la población potosina, ayúdenos y nos ayudaremos para poder cortar este tipo de acciones ilegales. Ya no sé si se llamara red de corrupción, al parecer esto ya sería un consorcio de corrupción. La legisladora manifestó que la denuncia fue presentada en contra del alcalde de Potosí y otros funcionarios por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, asociación delictuosa y otros que deberán ser investigados por el Ministerio Público. En donde estarían siendo implicados el alcalde, el ejecutivo de la Alcaldía Municipal de Potosí y funcionarios y secretarios, que realmente es algo muy lamentable. Nosotros no queremos ser cómplices de esta corrupción, es por esa razón al tener conocimiento. Estamos realizando esta denuncia. De inmediato vamos a trasladarnos con...